Bienvenidos sean todos ustedes, esta es la mesa más poderosa del fútbol mexicano, yo soy Álvaro Morales. Mario Carrillo, Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta, saludos a todos por supuesto. Ayer en esta mesa platicábamos, nos tornamos un poco hacia el León, que tenía que hacer el León, varios conceptos que se emitieron en esta mesa, es por supuesto, hacer lo que saben hacer, dar su mejor versión, otros decían salir equilibrado, no desesperarse. Hoy nos concentramos en Tigres, Roberto Gómez Junco, Tigres que tiene que hacer cuando en el presupuesto tiene la ventaja. Buenas noches, tiene mucho que ver el nivel de las individualidades, yo creo que los Tigres con cada uno de sus jugadores acercándose a su mejor versión, son capaces de desplegar el mejor fútbol que pueda desplegar equipo mexicano. ¿Mejor versión de Tigres gana mejor versión de León? Sí, 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 el techo futbolístico de ambos sí creo que es mucho más alto el de los Tigres, eso en cuanto a individualidades, pero para eso también tiene mucho que ver el planteamiento de Ferretti. Ok. Si los Tigres van a la cancha de León a defender el golecito, no tendrá nada que hacer. Sufrimiento como América y Pumas. Es, defiendo, pero voy a jugar en toda la cancha, voy a hacer valer el potencial de mis jugadores, porque sobre todo esas individualidades a las que me refiero tienen que ver con los de adelante, creo que a los que más les ha faltado es a los de adelante, incluido Iñá, que es el mejor y el que garantiza, pero que no está en su nivel óptimo. Primero recuperar o ofrecer la mejor versión de esos jugadores, pero después poner a ponerlos a jugar, o sea, voy a jugarte en toda la cancha, defiendo bien, pero voy a hacer valer ese potencial de media cancha hacia el frente. Creo que es muy importante en ese sentido. Recuperar a los Tigres. Recuperar individualidades, ofrecer la mejor versión. Jorge Pietrasanta, ayer no estabas con nosotros, quiero escuchar qué tiene que hacer León, porque no estabas con nosotros ayer, y qué tiene que hacer Tigres. León con la desventaja en el marcador global. Sí, León con una concentración absoluta, no cometer ni un solo error, porque un detalle pequeño los puede llevar al hoyo. Esperaría yo que apareciera ya su goleador del torneo, ¿no? Desaparecido. Porque ha estado, pero apagado en la liguilla totalmente. Yo todavía, antes de la final decía, ha ofrecido algunas cosas. No, pero ya con las fallas que tuvo en el partido de ida, esa falla sobre todo que tiene de frente, en la temporada regular la mete, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sobre todo es eso del lado de León, y del lado de Tigres voy mucho a lo que dice Roberto Gómez Junco, y simplemente voy a decir no especular. No especular. Goleadores sin gol en liguilla. La última vez que el campeón de goleo llegaba hasta el último partido sin marcar gol fue el Abuelo Cruz en el torneo corto de México 86. Ángel Mena está hasta ahora repitiendo lo mismo. 14, ¿no? El Abuelo Cruz, sí, exactamente. El Abuelo Cruz, don Héctor Huerta, sí marcó un gol. Ayer preguntábamos entonces qué tiene que hacer León Héctor Huerta, qué tiene que hacer Tigres, tiene la ventaja en el marcador. Creo que hay jugadores que están por debajo del nivel que pueden dar, yo digo Valencia, Luis Quiñones, Edu Vargas, Jürgen Damm. Sí. Aquino tampoco está en el nivel que se espera, y Guiñac, pero por razones de la lesión que viene recuperando, pero Guiñac, a mí me parece que en partidos decisivos es muy importante. Aún estando como está... En esta liguilla lo ha sido contra Pachuca. Ha sido, ha sido. Ha salgado dos resultados importantes, ¿no? Y están, me parece que en su nivel, Nahuel, por ejemplo, Nahuel anda muy bien en la liguilla. Y la defensa en general, ¿no? Chaca, para mí Chaca anda muy bien. Pecho Torresnilo. Pecho Torresnilo que acaba de volver. Había perdido. Muy bien. Regresó bien. Ayala también mantiene su sobriedad, mantiene su nivel. Carlos Salcedo también se iba a jugar. Hasta Pizarro y Carioca. Hasta Pizarro y Carioca, ¿no? Sí. Bien, normal. Entonces, pero... Adelante es el problema. Sacamos la cuenta, es casi medio equipo. Sí. Medio equipo sí, medio equipo no. Sí. Si ese medio equipo que está no todavía pleno... Sí. ...la mitad de ellos dan el tope de rendimiento, eleva el nivel. Por ejemplo, en el partido contra Pachuca, lo recuerdo mucho, Gignac no es necesariamente siempre el referente del área, se sale constantemente, pero lo veíamos bajar hasta media cancha. Y Valencia sí tendría que ejercer esa función de eje de área, y tampoco lo veíamos como tal, también andaba fuera de los 16 con 50. Profesor Mario Carrillo, ayer usted nos mostraba una jugada en donde los dos equipos salían con el balón controlados, nos decía usted, para ganar duelos individuales y manifestar una superioridad numérica. Tiene que cambiar la presión en la salida por parte de ambos conjuntos. ¿Qué tiene que hacer Tigres? Tigres, mira, los dos sistemas se contrarrestan. Es decir, tanto el sistema que usa Ricardo Ferretti contrarresta al de León y el sistema de León contrarresta al de los Tigres. Entonces, ahí te viene mucho la precisión y el rendimiento de los jugadores, que muy bien lo dicen mis compañeros. Yo lo que buscaría de León, ayer lo dije, que jugara desacomplejado y conquistador, que fuera para adelante y que atacara, que desdoblara a Montes, que desdoblara a Navarro, que encontraran a Mena, quien juegue de centro delantero, su mejor vencedor de León, no cambiar, tiene que atacar. La única manera de vencer a los Tigres es atacándolo. Es atacándolo. Sí, y estás de local, lo tiene que hacer. ¿Y no hay un riesgo, Roberto, de que Tigres contragolpea si lo están atacando y atacando y atacando? Sí, claro, aunque no es el estilo de los Tigres tampoco. No es un equipo estructurado para contraatacar. Es un equipo muy estructurado para tener la pelota. Y ahí está otra cosa muy importante para Tigres. Además del planteamiento de no especular, de decir, me defiendo, pero busco incrementar la ventaja, es primero tener la pelota, o sea, defenderme teniendo la pelota. Los Tigres son los que más tienen el balón. Y el segundo lugar es León, en ese rubro, ¿no? Para los Tigres será mañana más importante que nunca tener la pelota. Lo más que la tengas, porque eso evita que lo tenga el adversario, ya estás defendiendo mejor. Y después, claro, pararte bien. Y yo no sé si tanto contraatacar, porque los Tigres, aunque de repente pudieran hacerlo, además de que dependen mucho de tener la pelota, dependen también mucho de elaborar más su juego. Me planto bien en el sector defensivo, no te voy a atacar tan pronto, voy a elaborar mi juego, voy a llegar con más gente tratando de incrementar la ventaja. Sobre todo a los Tigres les convendrá evitar que el juego sea como el de ida en cuanto a que voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. No, en León no vamos a jugar así. No, no, no. Del lado de Tigres porque puede salir perdiendo. Ahí es, yo iré como pueda, pero cuando pierda la pelota voy a jugar más en bloque para que tú no vengas tan fácil. Porque luego Tigres, Héctor Huerta, recuerdo dos finales, una contra Pumas, de partidos de vuelta, Pumas y América. El poderoso Tigres sufre demasiado. Mucho, mucho. Mucho en ese tipo de partidos. Sí, sí, sí. Sí. Y aparte el de la América, si te acuerdas, aquí fue 3-0, terminó. Sí. Mohamed estaba de técnico. Y contra Pumas tenían ventaja luego del partido de ida. Tres expulsados de Tigres ese día. Entonces, sí, yo creo que a los dos equipos les gusta tener la pelota, ¿no, Mario? Mario, que es técnico. Para mí esto de las, lo que llaman ahora transiciones, me parece que León es un poco más rápido. Cuando, cuando recupera la pelota y ataca, me parece que es un poco más rápido que Tigres. Y creo que. Más rápido. Tigres elabora más, como dice Roberto, elabora más. Porque prefiere hacerlo en realidad, sí. Y lo que dice Héctor, perdón, creo que además toca mejor la pelota a León. Teniéndola, le toca mejor en la temporada. Ahí van los dos, ¿no? Yo creo que la toca mejor. También los Tigres tocan muy bien la pelota, son muy certeros. Profundiza más el León, elabora más. Sí, profundiza más. Pero en su interpretación, ¿se habrá aprendido algo de aquellas finales contra Pumas y contra América? Mario. Ana, el problema de los Tigres siempre fuera es el problema del desgaste que tienen. Este equipo es maduro, es un gran equipo, pero conforme va pasando el partido, se va desgastando. Yo creo que en este caso, por eso el manejo de la pelota, que lo tiene bastante bien. Teniendo la pelota, te desgastas menos. El problema de los Tigres es León. León, por ejemplo, lo más peligroso que le veo es que ataca con siete jugadores a máxima velocidad. Ahí es el problema que va a tener. La entrada de Navarro y Montes, por ejemplo, siempre llegan solos. Ese va a ser el problema. Para que no haya eso, tienen que elaborar y finalizar. Ahora, hablan de finales esa con América y Pumas. Sí, las vueltas. Tigres parecidos con Ferretti ambos, muy mal jugadas ambas. Con América ahí ya pierden la final desde la ida, creo. ¿Qué pasó ahí, Roberto? Y con Pumas están a punto de perder una ventaja que ya parecía definitiva en la ida. ¿Por qué? Pero sí, juegan muy mal. Pero también tiene que ver el rendimiento físico y la altura de la Ciudad de México. Ahí es diferente. Esos Tigres en León, se supone que físicamente no hay... Porque vienes a México y sí es juego, pero también dosifico. No puedes jugar igual. El rendimiento físico no es el mismo. Tarda en que venga ese segundo aire. Bueno, eliminados contra Pumas, la liguilla pasada. Pumas, América y cuando han venido acá, León, no, en ese sentido no van a sufrir tanto los Tigres. O sea, físicamente sí tienes para jugar prácticamente al mismo nivel que lo haces en tu cancha. La última final que León jugó en su casa fue aquella que perdió con Cruz Azul. 97. Las otras dos después se coronó de visita. Cerró de visita. Cerró de visita. Una con América. Pachuca y América. Pachuca y América, exactamente. Es un momento clave para el León, importantísimo en su historia. Por eso hablo de la concentración. No sé qué tan importante sea Mario nos puede decir, porque él lo ha vivido adentro del vestidor. A mí se me hace que para motivar al equipo de cara a este partido es más fácil para el León. Sí, porque está en la adversidad. Todo lo que han hecho. No, no, es coronar todo lo que han hecho. Coronar todo en su casa. Y vamos a darle, vamos a salir, tenemos la posibilidad. 50 puntos, 25 local, 25 de visitante, 12 victorias seguidas. O sea, hay muchos elementos para decir, ahora nos falta nada más la cereza en el pastel, ¿no? Ahora, en el caso de Tigres, la desventaja para León es que también el Tuca Ferretti, a pesar de sus 12 finales que ahora juega con Tigres, tiene todo el control del vestidor. Y entonces tiene la credibilidad total con los jugadores. Es motivador el Tuca de las personas que lo conocen. Sí, no, pues debe ser. Es una estratega, lo sabemos. Y es un gran entrenador. Pero sí también puede motivar. El trabajo diario en la cancha para hacer que cada jugador cumpla con determinadas labores defensivas y ofensivas para que el equipo juegue a lo que él pretende. Y sigo pensando que es el equipo que más domina a lo que juega. A veces puede gustarte o no. Y a veces tiene que ver con el rendimiento ya de las individualidades. A mí me gusta. Los Tigres de 10 años creo que no han ganado casualmente lo que han ganado. El gran mérito de Ferretti, pero también el reto es cómo convenzo a este grupo de jugadores que aliciente busco para que ganen algo más. Porque son jugadores que ya han ganado cosas. Cuando no has ganado nada es, vamos, esto es el juego de tu vida. Esa es la gran motivación. Cuando ya ganaste varias cosas, ¿cómo le haces para decir, oye, te conviene ganar una más? Ese manejo es distinto y creo que Ferretti lo hace muy bien. No en Valde, Ferretti es el técnico increíble, es un caso inusitado, que más ha durado dirigiendo y convenciendo a un equipo. Y además a un título de Don Nacho Trelles. Yo pienso que de perder cualquiera de los dos la final, sí pierde más Tigres. Pierde mucho más. Es el aviso de que viene la curva descendiendo. Sí, y además viene de perder la CONCACAF, porque para el León imagínese el escenario de perder la final. Es una gran campaña, claro. Es una gran campaña, queda un récord histórico. Pero si fuiste el mejor en fase regular, claro que dices, tengo que redondear. Claro, claro. Pero ¿quién pierde más, Roberto? Sí, sí, perdía más Tigres. Hay más compromiso de los Tigres. Ahora, si León gana, empata Cruz Azul en cuanto a títulos. Claro, hay motivaciones, hay muchas motivaciones. O sea, ya entraría en la historia de nuestro fútbol, años cuarenta, años cincuenta, el primer campeonísimo fue el León. Sí, sí. Las copas y las ligas. Y si gana Tigres, empata León. No, empata León y a Pumas. Y a Pumas, en cierto. Y a Pumas, sí. Pumas, sí. Pumas, sí. Ahora, otra cosa que... Están metiendo la cúpula. Están metiendo la cúpula, ¿eh? Otra cosa que también me parece que la afición de León tiene un peso específico, ¿no? La plaza de León no es fácil, ¿eh? No, no. O sea, ir a jugar a León no es fácil. Son groseros. Esa es la cancha que más pesó en el torneo. Es una plaza muy complicada. Bueno, ganó más puntos en la liga el Pachuca. Ganó veinticuatro, ¿no? Sí. León había ganado diecinueve de local. Pero el caso es que yo digo que la plaza de León es un factor que sí hay que considerar, pero no tanto contra un equipo como Tigres. O sea, no le pesaría Tigres. Sí pesa a cualquier equipo mucho, pero a Tigres menos. Quiero que escuchen las siguientes palabras. Estuvimos uno a uno a uno. Un uno a uno con Miguel Ángel Garza. Y venimos a debatir qué es lo que dijo, cómo lo dijo. Y qué analizamos al respecto. ¿Qué esperas de León? Es uno de los equipos que ahorita jugó muy bien. De los que está o cerró toda la temporada en un nivel muy alto. Y lo único es un respeto hacia el rival, un respeto a León, a la forma que lo están manejando. Pero mañana son noventa minutos y aunque están en su casa, Tigres ha ganado más veces fuera que en casa. Entonces esperamos mañana darles ahí una sorpresa. ¿Cómo tomas tú los comentarios de fuera que de pronto dicen que Tigres lo arman a base de millones? Bueno, si hablan de mucho, de poco dinero, yo creo que no es relevante. Porque puedes gastar muy poco dinero y si no funciona, pues es el dinero tirado a la basura. Yo creo que hay que saber invertir, hay que saber poner el dinero en los jugadores que realmente puedan ser un cambio a la institución y que nos lleve al equipo a tenerlo en los primeros lugares. Creo un poquito más en el juego en conjunto, creo más en el trabajo de equipo, creo más en toda la labor que se está haciendo y siempre le he dado mérito al grupo completo más que a un solo jugador. Él así lo ha expresado también y creo que lo que sí hemos hecho es un equipo de trabajo que son los jugadores, cuerpo técnico y directiva. Y me quedo más, que es más fuerte eso que el tener jugadores. La experiencia contra la juventud, Tuca contra Ambriz, Ambriz que tuvo una etapa de estudios en el fútbol europeo. Los novatos han ganado los últimos cinco duelos en finales, vean lo de Ferretti, 11 a 1, 11 a 1. Es más fuerte todo Tigres que una individualidad, parafraseando lo que dice Miguel Ángel Garza. Dice además, hay que saber invertir, sí, es una nómina jugosa la de Tigres. Y rescató, rescató su calidad como buenos visitantes. ¿Qué piensas al respecto de las declaraciones de Miguel Ángel Garza? A mí me parece que primero mantiene, después de la salida de Alejandro Rodríguez, mantiene al equipo en donde tiene que estar. Esa ya es su nueva responsabilidad, la ha cumplido bien, Tigres sigue siendo un gran competidor. Yo escuché a Tuca Ferretti decir que en el 2018 tiene la espinita de que no ganaron nada. Fue terrible ese año. Sí, ganaron la copa esta contra Toronto de MLS contra el Liga MX, fue el único que ganaron, el único trofeo. Pero dice él que además después de la eliminación contra Monterrey, perder el título de la CONCACAF, no ir al Mundial de Clubes, perder su tercera final consecutiva en ese torneo. Dice que para él fue difícil decirle a los jugadores, ahora sí, vámonos, olvidar esto y que la vida sigue y viene nuestra revancha en la liguilla. Y si ahora están en la liguilla, para que lleven a cabo su revancha, pues. O sea que la motivación de Tigres ahora es la revancha después de esta derrota contra Monterrey. O sea que sí, siempre tienes que encontrar un elemento que motive al grupo antes de un partido. Sí, yo creo que esa es la motivación principal, además de darle alcance a los que tienen esa cantidad de títulos, el haber sido inclusive no mejores que Monterrey en la final de CONCACAF, porque Monterrey la gana bien. Esa motivación de decir, ahora llegamos a esta final y la ganamos, porque si recordamos también la liguilla pasada, los echaron a la primera, los Pumas los echaron y los echaron bien en la liguilla anterior. Entonces, ahí hay esa cuestión. Si Tigres llegara a fracasar, Roberto, la crítica con ellos tiene que ser implacable, o el reconocimiento a que en tres torneos consecutivos han estado en liguilla sin ser de los grandes. No, si juegan bien, ya no fracasaron. Puede ser subcampeón y no fracasas, por supuesto. Claro que ese plantel dice, es para que ganes cada torneo, pero no es tan fácil. Hablamos de un equilibrio de fuerzas, bienvenido en el fútbol mexicano. Si fracasan jugando razonablemente bien, bueno, cuenta mucho lo que haga León. No necesariamente será fracaso si no se coronan. Habrá que ver cómo. Lo que es indudable es que los Tigres son los mejores en la década. En la década. Tienen más títulos, es un hecho. Más títulos. América podía pelear en eso. Si los Tigres son campeones, ya. Ya no. Del diez al veinte no va a haber otro equipo como Tigres. Y no nada más hablo de títulos. Títulos, cuántas finales juegas. Creo que ligaron diez liguillas con esto. Diez consecutivos. Y ahí tiene mucho que ver el trabajo de los dirigentes. Ya hablaban de Alejandro Rodríguez, Miguel Ángel Garza. Excelente. Porque cuando pierden con los Santos. Y coincido con él, porque tú dices que tienen mucha lana. Buena. No es nada más de lana. Pero además los Tigres han aprendido a ser autosuficientes ya. Y aunque tengas lana es, ¿cómo la inviertes? En este caso, claro, teniendo en Ferretti al mejor receptor de la lana que tengas. Para armarte un buen equipo competitivo permanentemente. Y poner el billete en la canasta. No te coronas o no. Pero ahí estás peleando por el título siempre. Profesor. Esta temporada, por ejemplo, aumentando el comentario de Roberto. El traer a los dos Quiñones. Es decir, los dos Quiñones estaban en los Lobos Guap. Es decir, regresarlos otra vez. Y otro en Toluca, ¿no? Refrescar. Uno en Toluca, no en Lobos Guap. Después, refrescarlos, regresarlos, mantenerlos, acercarlos al nivel de los Tigres. Es también importante. Es decir, sí gastaron, gastaron hace tiempo, pero volvieron a recapturar a esos jugadores. El Tuca los volvió a refrescar en su sistema. Otra cosa que te iba a mencionar, que lo mencionaron muy bien, compañeros. Es este equipo, Tigres, porque hablamos muy fácil. De la palabra fracaso. Ok. A mí, la palabra fracaso me cae en la mitad de las dos narices. No me gusta. Pero sí existe, ¿no? Sí, no, no, no. Por supuesto. Pero te iba a decir, ¿cómo le puedes decir tú a León? Tuve un fracaso. León fue exitoso todo este torneo. Tigres ha sido un equipo exitoso 10 años. Es decir, hay niveles, yo creo. Es decir, decimos muy fácil. Entonces, de los 18 equipos van a fracasar 17. Es bien difícil. Pero a ver, profesor, ¿quién tiene más obligación? Ya en una final, Álvaro, en una final, ahorita hablábamos de motivación. Yo hablaría de Tigres por la inversión. La motivación. Claro, a una final. El León ya, en esta campaña, ya hizo más de lo que se supone. Ahí ya no puede ser fracaso. Claro que Tigres. Ahí no puede ser fracaso con León. No, no, no. Con Tigres, ¿sí? Para mí, sí cuenta mucho las formas. Depende, sí. Las formas. Humas los eliminó mal. Pero Tigres perdiendo se acerca más al fracaso que León. Tigres perdiendo. León ya no fracasó, ¿eh? León ya no fracasó. Y Tigres depende, si no ganas, cómo jugaste en el partido. Antes de ir a la pausa, porque también en los últimos 10 años, yo veo en los medios que se intensifica la crítica a Tigres porque se esperan más cosas de Tigres. Sí, claro. Siempre quedará ahí la duda de si pudo haber hecho más con este gran plantel, se dice cierto. La encuesta. ¿Quién será el campeón? La ha ganado mucho, ¿eh? ¿Qué dice la gente? Sí, claro. ¿Qué dice la gente? Que se muevan los números. Aparejón, más a Tigres. Más a Tigres. Se hace más para Tigres. Mucho más para Tigres. Menos para Tigres.